Música El año pasado es un lindo estadio al que estaban construyendo en Yacuiba, en la población misma de Yacuiba. Aquí llega el segundo gol a través de Gerson Quiñones, en todo caso a los 34 minutos del segundo tiempo, ponía el 2 a 0, resultado final, qué cabezazo más bueno, resultado final, victoria para Petrolero. Un pase quirúrgico entre líneas, no llegó en la salida ahora Martínez para el equipo local, este para Quiñones, se lleva la pelota Quiñones por la zona derecha, pocas veces aparece por derecha Quiñones, no se acomoda a ese lado. Ahora Áñez, sector de la recta de general, se entretuvieron, Quiñones, ni tonto ni perezosos, se anticipó a la maniobra, quitó la pelota, ahí está Quiñones. Quiñones, acá en el Federico Ibarra, arriba el envío, ahí está en cabezazo, quedó corto. Aparece, no puede ganar, no, 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 Largo, ahí va para Quiñones, se lleva la pelota a Quiñones, va picando hurtado, Quiñones no levantó, se la jugó en la individual. Eso hizo que se abra más el partido y eso ha originado cabalmente de que tenga espacio el dueño de casa. Aquí está el remate de Quiñones, larga distancia. Más fuerte que el carnaval está sonando, atención, Kingston, Kingston Quiñones, toque por derecha, viene el centro de Morales, al arco, Kingston. No sé si fue el palo Daniel Vaca, pero mandaron la pelota afuera, se lamenta el morocho, viene el centro de Morales, llegó Jason. Le pegó con cabeza bien ahí entre Daniel y el cierre del ángulo y Daniel le cerraron el camino a gol a Jason Quiñones. El equipo de Petroleros cero a favor del equipo de Real Potosí. Y en el segundo tiempo fue por más el equipo de Yacuiba, que juega en Campo Pajoso, partidos como local, porque ahí está el estadio del presidente del club. Seguramente van a terminar el estadio departamental que estaba previsto terminar ya para él. Peligroso, señora, señor, viene corriendo Robles, le pega, un hombre que acaba de ser rebate, tira a gol. Gol. Gol de Petroleros de Yacuiba. Cuando el cronómetro marcaba 65 minutos, o si usted quiere, 20 de la etapa complementaria, el disparo con pelota detenida. Robles, y ahí aparece Quiñones, que no tiene más que poner la cabeza, tocarla y el balón que se va al fondo de las redes. Petroleros 2, San José 0, Quiñones en la conquista. Lo decíamos, lo anticipábamos, pelotas paradas son peligrosas en los pies de Jaime Robles. Muy bien, mejor lo del colombiano. Se anticipa ante el parado Emilio Lampe y la defensa de San José, que no salta, pero sí lo hace. El número 30 para decretar el segundo gol. Tiene la pelota Robles, de este un pelotazo, zona izquierda para Quiñones y el carrerón de este. Dos hombres que acompañan por el medio. Ahí está Quiñones, la marca de Tordoya, se lo saca de encima, va levantando el centro, largo. Rechaza un defensor y la pelota que va a llegar a las manos de Hugo Juárez. Justo donde hay un hombre ahí en el piso, puede caer el primero, remata el guardameta que salva y la manda por la última línea, tiro de esquina. Seguramente le reclamó allí el hombre de Blumen porque de ahí salió el centro, ¿no? Ahí vemos la jugada. Quiñones, gran reacción de Hugo Suárez. Mire usted, el zapatazo, primero Helmut Gutiérrez y luego... ...eligió allí, buena de Martínez para Quiñones, va corriendo Quiñones, plancazo largo, alcanza a llegar, que buena, la hizo bonita. La jugó por el medio, rechaza allí de la defensa. A ver, viene Quiñones, quiere descontar otra vez Petrolero, en el chaco, apretan el puño derecho, viene Quiñones. ¡Sol! ¡Gol! De Petrolero, que ya le lo hizo de penal, 78 minutos y medio, hay todavía tiempo para más en este cotejo. ¿Qué te parece? Bueno, y tiene razón la gente de producción también. Mirá, 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 está el arquero antes de que patee el penal. Pero el arquero estaba prácticamente en el pie de Quiñones. Claro, me amagó demasiado, la puso arriba. Sí, se movió demasiado el arquero. Pero, mirá, 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 todavía no partió la pelota, todavía no, ¿dónde estaba el arquero? 79 minutos, señoras y señores. El descuento le hizo bien, decimos que estaba lejano, lo arrimó, un error creo que a minutos. Y aquí se la tiene que jugar Petrolero, Norberto, da lo mismo a perder 4-2 que... No, no. ...en la otra zona. Calsazo hacia atrás y se la va a llevar Quiñones, y este es peligroso. La tiene Quiñones, está dentro del área, enganchó, busca al claro para poder sacar el centro. O alguien que le acompañe en la jugada, tiene que descargar... Y va a sacar el pelotazo largo para el carrerón de Quiñones. Y va a llegar Quiñones, va a ir a la marca Enrique Díaz. Ahí está Quiñones, lo mira el uruguayo, sigue Quiñones. Falta compañía, ¿no? Qué buena pelota que venció por el medio para Macuesto, en su estilo, con sus argumentos, para quedarse con las tres unidades. En 70 minutos llega Quiñones, el hombre que ha generado más peligro. Se cometían faltas, el juez deja seguir. Queremos corregir, habíamos mencionado que Omar Morales era el capitán, nos retractamos, el capitán del equipo chaqueño, ese es Jaime Roble. Y Quiñones que sigue siendo, como en todo el campeonato, como en todo el campeonato, el hombre más incisible. La va teniendo ahí Robles en la recuperación, la toca para Ignacio, ese es Ignacio. Tiene buen dominio de pelota, la tiene, la domina, giró sobre su eje. Desde muy atrás, estaba blindado cuando viene Petrolero, atención, en problemas, el Bolívar, Quiñones para empatar, Quiñones para empatar, sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol de Petrolero de Ayacubi, va a salir a ser señores, metiendo el tallazo a Quiñones, encontrándose con el gol, lo acaba de hacer este hombre, Jason Quiñones para el conjunto de Petrolero. Señoras y señores, pelota que juega en el área, no puede detenerlo, por ahí el hombre del plantel de Bolívar. Se equivoca Sánchez Cartevila para Bigusto, y Quiñones define contra Quiñones, y el Morocho que gana la torcida, nueve minutos al segundo tiempo, empató el plantel de Petrolero, como pensó la decisión del asistente, de cobrar un fuera de lugar a Juan Micales con el otro arco, lo cierto es que Quiñones lo hizo. Bueno, ahí está Quiñones acosando, obligando al error, a uno de los jugadores más seguros que tuvo Bolívar en este partido y en este campeonato, como es Sánchez Cartevila, queda solo frente al arquero cara a cara, y define de gran manera. ...la apertura de la cuenta. Extraordinaria la jugada individual, mire usted cómo se barre a los defensores, falla en la definición el colombiano Quiñones, que tuvo la gran oportunidad de celebrar la apertura del marcador. ...pase, no se lo compraron, ahí aparecía Martínez, Martínez que le entrega a Quiñones, pelota dividida, la lucha, Quiñones, zona derecha, llega a la línea de fondo, el rechazo de Roca con la pierna derecha, aparece ahora García, García de larga distancia, prueba puntería, golazo, 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 póngalo en un barco, pero no salió, se quedó parado allí, va la planta por el medio, ese es Quiñones, Quiñones que le va a pegar, y el guardameta que alcanza Rosales Esférico, para mandar ese balón por la última línea, tiro de esquina, que corresponde a Petrolero de Yacuiba. Ahí vemos la repetición, tuvieron que pasar 28 minutos del segundo tiempo, para que llegue. ...de Santa Cruz de la Sierra, los de Verde, el equipo de Petrolero, pelotazo, cabezazo, abajo, y gol, y el arquero mirá vos, más reacción tengo yo, viste, y bueno, ya firmó en otro equipo, ese es el problema que hay, y me digan, che patente que hasta esta fin de mes, y vengo por cumplir, ¿no? ¿o no? Pero lógico, mirá, el arquero la mira, y la mira con cariño, y ahí está, ¿eh? Con cariño la mira, entonces, pero no va a la pelota, y es gol del cuadro de Petrolero, Jason Quiñones a los 12 minutos, ahí está, y es un arquero que tenía resorte, santo, y ganaba Petrolero por 1 a 0, pero después Castellón, que ahora, como ya descendió, y capaz que vaya a Wittermann, ¿no? Porque allá está su padrino, ahí está, cómo festejan los muchachos, ese Quiñones colombiano, ¿no? Hasta que se aprendan el paso. Las juegarras de piso, rechaza, saque lateral. Ahí está el conjunto de Petrolero del Chaco, buscando la tranquilidad, tratando de equilibrar su accionar, que eso es lo que está buscando David de la Torre, para lo que resta, los minutos de este partido. Universitario, afanosamente. Al estadio Federico Ibarra. Y además de todo, además de todo, que es... ...quienes fueron por Petrolero, Peñarrieta, Ríos, Cuellar, Flores, Jorge Jesús, Marco Andia, Jorge Díaz, Ramos, Gallardo, Pulido y Quiñones. Este es el primer gol. Este es el gol. Muy tempranero. Se desajusta la defensa de Aurora. Quizás eso le hizo daño, ¿no? Quizás eso fue contra Producente, que llegara muy temprano el gol. Hace daño a notar temprano, porque un equipo se confía. Y ahí, tras un primer intento, Trastadilla, Quiñones, toma esta habilidad, y de surga arrebata, superando al tortero. El zafarrancho, donde hay un montón de defensores y atacantes, sale ganando Quiñones. Quiñones que va a arrebatar la pelota que se va por la última línea. Como para seguir saliendo de la monotonía, casi, casi, Petrolero de Yacuiba. Usted sabe que a veces cuando un equipo está cerrado y no encuentra el camino, aparece un remate de larga distancia, que ni siquiera tuvo destino de arco, pero vos sabés que te despierta, te despabila. Ese remate lo intentó Banca. Quiñones, va Flores, pasó Quiñones, buena jugada, atención, viene por el primero el plantel, lo visitante, que remate sacaba Quiñones. Tenía dos hombres en el área, la decisión justificada también, porque sabe cómo pegarle. Juega el conjunto de Petrolero, la bajaron bien, viene para Quiñones, está gritado. ¡Oh, Robles, el rebote, atención, sin ángulo, buscaba Quiñones, siempre importante en el ataque del plantel de Petrolero! Un poquito y le hacen el empate, y solo contra el mundo. Sí, en un esfuerzo de Gallego, que parecía, ahí está, parecía que estaba habilitado. El que levanta la mano habilita, como siempre, se le escapó a Robles, una pelota que parecía fácil, no se había ido. El tercero, terminaba el segundo tiempo, el primer tiempo, comenzaba el segundo, y llegarían tres más para la cuenta del equipo chaqueño. Y aquí este golazo de Quiñones, primero al palo, da rebote, y luego de cabeza el mismo Quiñones, para decretar la cuarta cifra. Muy confiado el equipo pandilla. Más arriba, atención, para Quiñones, aquí está el empate, aquí está el empate, aquí está el empate. Juan Carlos Rol... Para la U, más goles, encaró Quiñones. Al centro también fue al portero de esa pelota. Tiene una falta que no hubo, dice el juez, la tiene Quiñones, va a encarar a Cuellar. Va Quiñones, es sabidoso y tiene mucha potencia el colombiano, le digo. Así que aguanta todo. Va Quiñones al área, atención, para el empate, se tiraba el centro bien. Se le quedó, pero la jugada fue buena. Sacó tres de encima. Sí, y todos estaban encima. En nueve minutos, estuvo más que en cuarenta y cinco del primer tiempo. Todo el partido. El plantel de Petrolero, ¿no? El plantel de Petrolero, sí, sí. El lateral de Pertenex, el conjunto de Bolívar. Setenta minutos, damas y caballeros, ahí estaba la imagen. En la jugada, no sé qué es lo que cobró la vista, en definitiva. Tiene el plantel de Petrolero, tocando el elférico, el balón que va hacia terreno del plantel de Bolívar con Quiñones. Si cambia el resultado a Ford de Petrolero, tendrá que ser ese hombre, la tiene Jason Quiñones. Bastante movedizo, ¿no? Jugando un gran campeonato hasta la tercera fecha, por lo menos en el inicio, digo. Tiene ese señor El Prasanto, Samador, reventando el elférico, buscando a Jason Quiñones. Contra la boca con la cabeza, interesante lo de Quiñones. Más que interesante, Quiñones. No la pierde, la tiene, la aguanta. O sea, que también el comando de la torre, ¿eh? Delantero. Por delantero, de todas formas. Sí, 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 pero hay muchos que dicen, bueno, estamos empatando con Bolívar. Lo cerremos. Saquemos un delantero, exactamente. Metemos un volante de condensión. Metemos un volante o un tercer zaguero y aquí no. Cuando veníamos ahí al jugador Leandro Maywa, cerró de la línea, Jason Quiñones. Incontrolable, ¿no? Es su equipo que juega con alma y vida, sudando la camiseta, llegaremos a la liga. Verde y blanco los colores de este equipo tan querido, que deja todo en la cancha. Como un puma enfurecido, la hinchada está loca. Siempre cantando y saltando, alentando a su equipo. Ya sale rápido Andia, tocando el balón para Quiñones, de contra, quiere hacer daño al conjunto y a Cuibeño. Sigue arriba Quiñones, pasó por uno, sigue Quiñones al piso, tiene que ir Díaz. Ya expiraba el compromiso, Jaime Robles le daba esperanzas, le devolvía esperanzas al equipo de Aurora, el equipo del Pueblo Cochabambino. Más incidencias, continuaban las acciones. Solo por cumplir entre Calleja y Guanuni. Vamos hasta el estadio de Iacuiba, la U de Pando. De esta forma, señoras y señores, cuando vemos justamente llegar al plantel de Petroleros con Quiñones, saca el centro y aparece el primer tanto. Esto en el minuto 10, tempranito en el partido, se abría el marcador y anotaba una de las figuras, Cristian Pulido. Vemos la reiteración, buena jugada por la banda derecha. De gol tuvo, esta fue una de las más claras, desperdiciada por el hombre del plantel pandino. Pero en la recta final, cuando todo parecía que iba a terminar, el marcador... El Chaco tiene su equipo, que juega con alma y vida, sudando la... Petrolero que encontrará en este pase largo el pivoteo y el toque hacia atrás de Jason Quiñones para el golazo de Edwin Alvire. El colombiano Vaca, tratando sin lugar a dudas de ir teniendo mayor posesión de tener... El colombiano Vaca, tratando sin lugar a dudas de ir teniendo mayor posesión de tener... El petrolero no ha bajado, eso sí, ya no tiene la misma influencia. Y aquí puede llegar el descuento, se va metiendo, va a rematar y no entró. La velocidad de Jason Quiñones le gana a los defensores del cuadro dueño de casa. Le faltó la definición, aquí está. Mire usted, la peinada, la aparición desde atrás del colombiano. Muy bien, quiere llegar al cruce Ricky Ayes, pero no puede para suerte. El calor de Yacuiva, viene el centro por elevación y la reacción del equipo local, ese es Quiñones, saca el remate. Y otra vez, Tordoya, en la pelota otra vez de Quiñones, Quiñones que la tiene, la abre allí por zona derecha, viene el centro de Gallardo, un hombre que cabecea. La presencia ofensiva es del cuadro yacuiveño, y ese es Quiñones, y Quiñones que aguanta, y Quiñones que la tiene, va a tocar hacia atrás, ahí está. Quien le habla, tuvo la posibilidad de conocer, cobija gracias a los partidos televisados. Bueno, conozco Yacuiva, tengo el esfuerzo de conocer una zona muy, muy linda. Y ese es Quiñones, tiene la pelota Quiñones, de espalda al pórtico. Es el lateral, ya se jugó otra vez para Quiñones, aguantando ahí Quiñones, dos hombres que lo marcan. Y este aguantó todo el partido. ...de Sucre, si gana Aurora o gana Petolero, si gana Aurora se queda en la liga, si gana Petolero por supuesto asciende el equipo dirigido por el señor Milton Maygua. Vieron muchas marijas que Bolívar lo quería, Bolívar no lo quiere, Bolívar no necesita arquero. Recuperar esa pelota y salir con pie y mano para la visita. Buscan a Quiñones, llega a recibir, muy hostigado por la marca de Nelson Cabrera de Paredes, por el costón izquierdo. Quiñones, cerca está Hurtado. Y termine a través del pitazo final del colegiado Mancilla. Y se va Quiñones, dejó en el camino a la peta, sigue Quiñones, se va a meter en el área. Se podría haber internado en ella, finalmente no, el San José de Oruro. Se quería ir, ahí está en el plano ofensivo, la marcación de Muñoz, mire usted, limpio, le exige, lo obliga a que la pelota... Ese es Robles, Robles más arriba para Quiñones, tiene la pelota Quiñones, acompañado Hurtado, prefiere tocar más. Juega ahora para el medio, a la carga, el equipo de Petrolero, balón para Vaca. Ahí está con la pelota Vaca, sigue avanzando, un hombre que le marca, engancha, se va por dentro. Apertura por la izquierda con Quiñones, por el medio está Martínez, intenta cerrar el espacio, Roma, Leguiza y Merrobles, otra vez Lico Díaz, por el medio Quiñones. Por el costado izquierdo está Gerson García, Quiñones, entre dos hombres, bien buena pelota, solo por el medio aparece Martínez. Cuadro visitante, casi casi la apertura y la apertura del marcador. Y ahora la respuesta viene desde el otro sector, el cuadro de Petrolero, buena jugada ahí.